Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile para arrancar el año, sí, primer video del año con un modelito de arma que tenemos disponible en el pase de batalla de esta temporada número 13, la cual es una AK-74U o RU-74U que podemos conseguir en el nivel 10 bastante temprano del pase de batalla, es la RU-TROICA, que si no me falla la memoria, TROICA es un tipo de baile ruso o algo así, no lo sé muy bien, pero obviamente es de esta temática. Ya que podemos ver que los colores recuerdan mucho a Rusia, la estrellita, el color rojo que tiene y bueno, es de esa temática, va a contar con el silenciador integrado, la culata striker, la empuñadura frontal de ataque y el cargador ampliado, es más o menos como una AK, este modelito de la AK-74U, no es nada subfusil con los accesorios que tiene, así que vamos a probarlo en unas cuantas partidas, la verdad se ve bastante bonita. Y me gusta, me gusta, además vamos a probar el nuevo mapa de Newtown Rusia, sí, hoy andamos muy rusos, así que vamos allá. Como un fusil de asalto, ok, están viendo esto, verdad. Este juego con los bugs, otra vez, bueno, me cambio de arma, no, sigo buggeado, me encanta, este juego es una maravilla. Morí por la trampa, no sé, no puedo jugar así, no, no puedo jugar así, ya sé, no, sigue igual, bueno, en fin. Ahí están los compañeros quitando el punto, ¿qué coño? ¿Cómo voy a jugar así? Voy a ver si puedo cambiar de arma, ahora sí, ahí está. Voy a agarrar la mía, no, sigue buggeada, la mía está buggeada. No, 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 rayos, maldita sea. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Este juego y sus bugs. Esta, acá viene con otros accesorios, creo que es el mismo modelo, pero cambia de accesorios. Con razón tiene más movilidad, porque ven que me movía, corría más rápido. Mina buscadora. Ahí está, lo tenemos. No, 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 recargues. Me hicieron por los dos lados. Demonios. No, ¿por qué se me buggea mi arma? No puede ser. Los bugs de este juego son maravillosos. En fin. Sí, 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 los enemigos capturaron el punto. Me da igual, ¿no? Porque no puedo jugar así. Ah, ya, por fin. Se me desbuggeó. Sí. Vamos de nuevo. Vamos a ver si podemos lanzar una PEM. Ahí adentro. No había sentinela, según yo sí. Pero no. Vamos a capturar el punto. Cuidado con el MEN que está lanzando las granadas ahí. Ahí está. Vamos a movernos. Any contact. ¿A dónde? Por la espalda, creo yo. En fin. Vamos allá. De nuevo. A ver si podemos soldar unas ricas púas por ahí. En el punto. Púas. Ahí está. Perfecto. Humo. Eso no me gusta, así que me voy a salir. Y rotamos por este lado. Ahí estamos. Tenemos el punto asegurado. Ahí está uno. El otro. Uy, se me quedó nada. Minus, ¿verdad? Bajamos el punto, bajamos el punto, bajamos el punto. Ok, me muevo. Ahí está. Para sobrevivir. Utilizamos de distracción el punto. Ok. Lo destruyeron. Da igual, da igual, da igual. Estamos con vida. Lo tenemos. Bueno, me viene por la espalda. Y sí. Bueno, no por ese lado. Esta partida me está haciendo bastante larga. Se me está haciendo bastante larga. De un modo que no estoy divirtiéndome para nada. Pero lo estoy dando todo. Estoy tratando. De jugar lo mejor posible. Pero con los bugs y todo. Creo que no se puede. Ok. ¿Se suicidó? No lo sé. Creo que lo mataron. En fin. Voy a mover un poco. A ver si les puedo lanzar las fugas. Aquí estamos bien. Compañero, me revisa la espalda. Fugas. Perfecto. Vienen por el otro lado. Acá esto. Y casi. Casi. Pero no. No se pudo. Perdón, moví el micrófono. Por error. Y vamos al siguiente punto. Que va a ser este. Vamos a lanzar. Ahí. Si vienen. Creo que van a venir por acá. Así que. Rayos. No le pudo dar ni una bala. En fin. En fin. Yo haciendo el prefire. Para esperar que saliera. Pero no. Vamos a. Rápidamente para allá. Escucho gente. Por mi izquierda. Creo que vienen por la espalda. No lo sé. Este partido se me está haciendo excesivamente larga. Con las pugas. Está durando demasiado y no me gusta. No me gusta el modo. Pero en fin. Estoy dándolo todo. Eso no se puede negar. Granada por ahí. No tomaron el punto. No. Lo tenemos. Y. Cuidado con el prefire. Tenemos el punto. Asegurado. Vamos a ver si lo puedo defender por arriba. Y. Ganamos. Sorprendentemente. Wow. Como duró esta partida. No sé si vaya a jugar otra. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque esta jugué muy mal. Pero es que este modo. No me gusta para nada. Esperemos. Que el próximo sí. Pero. Se pudo remontar esta partida. Interesante. Interesante. Con esta rusa. Vamos con la siguiente. Vamos con la segunda partida. En esta ocasión. Nos tocó. En el modo frenético. Lo cual me gusta. Porque este modo. Se acaba bastante rápido. Es bastante frenético. De ahí su nombre. Genial. Espero que no dure tanto. Como la otra partida. Porque. Vaya. Este modo me gusta más. Este sí. Este sí para que vean. Así que. Vamos allá. En el mapa. De Nuketown. Como ya les dije. Este mapa. Es procedente. De Call of Duty. Black Ops 4. Y. Cuidado. No, no, no. No le dejes de disparar rayos. Demonios. A veces me pasa eso. Dejo de apuntar. De disparar. Se me va el dedo. Lo presiono de más. Y pasa lo que pasa. Aquí lo. Bueno. Se lleva el compañero. Lo tenemos. Genial. Recargamos. Y. Vamos por el TEP. Lo tenemos. Listo. Movernos por acá. Tenemos este. Y. Cuidadín. Cuidado que estoy rojo. A ver. A ver. Dos en la cara. Pugas. Mira a buscadora. Ayúdame. Uy. Rayos. Por poco me voy a ir. Unas bajas más. Pero bueno. Este modo ya ven que. Me gusta. Este si me gusta mucho más. Y nada. Podemos ver. Un poquito más. El mapa de. Nuketown. Que es lo interesante. ¿No? En esta partida. Creo que no va a ser tan larga. Como la de. El otro modo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiero ver esa killcam? A ver. Ok. No sé. No sé. Según yo estaba atrás de. Del autobús. Pero bueno. Da igual. Me dio. ¿Qué le vamos a hacer? Contacto enemigo. Ok. Ahí está. Somos. Pugas. Y me matan. En el aire. En fin. Quería salir. Quería. Quería salir del apuro. Con las púas. Porque me habían puesto rojo. Y. Para ver si podía librarme. Pero. Parece que no. Ahí está. Tengo uno por. La espalda. No. 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 No dejes de disparar. Es que no sé por qué. A lo mejor levanto el dedo. O algo. Pero. A veces me pasa eso. Dejo de disparar sin querer. Vamos a ver si podemos romper la. Torreta Sam. Perdón. Una torreta sentinela. Ahí está. No. Dos en la cara. Bueno. Me llevé uno. Eso está. Bien. No. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Otra. Torreta sentinela. Ok. La destruyeron. Vamos de nuevo. Oh rayos. Compañero. Me vendiste ahí. Y me dieron un headshot. Vamos de nuevo. A ver. A ver. Por aquí. Tenemos a. Este bot. Si vieron como. Como el prefire del bot. Demonios. Ese es un bot. Obviamente. Tiene la. La skin base. Y hace esos prefire del averno. Vamos a esperarnos. Viene por aquí. De cadera. Pugas. No, no, no. Estoy en el solo. Pugas. ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyi ¿Mina buscadora? ¡Mina buscadora! ¡Maldita sea! ¿Qué le pasa a este juego? Ahí está El sniper eliminado ¿Viene de nuevo por aquí? Parece que no Ok, vamos, vamos que tengo que matar Antes de 14 segundos, si no, exploto Y muero Ahí está, lo hacemos Sniper down Ahí está, y tengo otras púas Ahí está Ahora sí, bien, bien, bien ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, Reznov? ¡Corre, Reznov, corre! ¡Corre, que vamos a morir! Deben estar por este lado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¿Dónde están? ¡Los enemigos! Ahí está, ¡eh! ¡Tengo el pen! ¡Lo uso! Y el U había avanzado Ahí está Perfecto Tenemos por aquí No te atores No, me lo quita Y se acabó la partida ¡Wow! Genial, me gusta, me gusta Esta partida, como pueden ver, jugué un poquito más sueldo Ya un poquito, sí, tuve algunos errores Eso sí, no hubo el bug Eso es también a considerar Pero me gustó mucho más Y también probamos mucho mejor esta AK-74U Ah, también Tenemos esto, se me olvidaba Una animación para finalizar la partida de Nuke Town Ya saben, el cohete lanzando Ahí lo tuvieron La AK-74U O Rus, como le quieran decir Troika De este camuflaje Del pase de batalla Y también Nuke Town Ruso Junto a Reznov Hoy andamos muy rusos Por cierto, ¿esto qué le pasa al juego? No lo sé Algo nos quedará decir ¿Quién sabe? Ya lo sabremos más adelante Espero que les haya gustado el video Muchas gracias por ver El camuflaje de arma es de los mejores del pase de batalla La verdad, mejor que el del nivel 50 En mi opinión Pero bueno Como les digo Espero que les haya gustado el video Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima Adiós Su célula